Buenas tardes, gana cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.250 del 2 de diciembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por gana. Súper que avance su mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega su número favorito en nuestros puntos de venta y haz su sueño realidad. Y el número ganador es el 1, 1, 9, 3. Repito, el número ganador es el 11, 93. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chante. Nos esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.